¡Hola, hola! Tengo que hablar en inglés cada semana, pero soy un poco español hoy. Quiero dar las gracias a la organización, especialmente a Cristina, y a todas las personas que me permitieron estar acá hoy día. Para mí, lo comentaba con alguien por ahí, es un sueño cumplido. Después de trabajar siete años con los estándares, estar aquí y poder contar la historia. Así que también doy las gracias poder exponer en mi lengua natal. Creo que es importante también que podamos comunicarnos. Y en esta semana supe lo importante que es ese lenguaje común del que hemos hablado tanto, ¿cierto? Así que agradezco también la oportunidad de poder estar hoy día hablando en mi propio idioma. Desde que conocí los estándares para la conservación, aprendí que contar la historia es algo importante. Por eso hoy les voy a contar una historia. Siempre creo que es importante también contar una historia con fracasos. Siempre dudo de las historias que están llenas de éxito. Por tanto, les voy a contar una historia. Para mí es una historia súper linda que me permitió ver la luz y que nos permitió a nosotros como Corporación Nacional Forestal hacer un cambio importante en el paradigma de la conservación en Chile. Está sonando mi teléfono, perdón. Olvidé ponerlo en silencio. Bueno, la historia comienza en el año 2015. Es una historia que la identifiqué en seis grandes pasos. Termina en 2022, pero en realidad es hasta dónde estamos hoy en día y cómo finalmente seguimos caminando en este largo camino que es el trabajo en conservación. Tuvimos hitos importantes entre el 2016, 2017, 2018, 2019 y hoy. Eso es un poco lo que les voy a contar hoy. Quiero contarles en primer lugar qué es CONAF. Yo no sé si alguno de ustedes acá ha escuchado anteriormente hablar. Conversé con algunas personas, me contaron que habían visitado parques. Otras personas trabajaron en la industria forestal ligada a CONAF. Como ustedes pueden ver, también tenemos nuestra mascota, bien parecida a la que vimos el primer día. Y tenemos una parte importante, la mayor parte de los recursos de CONAF están destinados al combate de incendios forestales. Hay una experiencia de alrededor de 40 años en este ámbito en nuestra institución. También es la raíz o la semilla, digamos, el trabajo en forestal, especialmente con plantaciones de eucaliptus y de pinos y el fomento forestal. Y también el área donde yo trabajo y la que me convoca hoy a mostrarles parte de mi trabajo, el trabajo en áreas protegidas. Tenemos hoy, administramos 106 áreas protegidas, distribuidas en un sistema que contiene parques nacionales, reservas nacionales y monumentos nacionales. Es un sistema completo, como ustedes pueden ver acá en rojo, que tiene una distribución nacional, sin embargo, tiene un desequilibrio importante del norte hacia el sur. La mayor parte de las áreas protegidas en Chile que nosotros administramos están distribuidas en el sur de Chile, en la Patagonia. Sin embargo, sí tenemos áreas protegidas en el norte de nuestro país, pero falta mucha representatividad de esos ecosistemas. Acá tenemos algunas muestras representativas con imágenes. El total del sistema son 14 millones, 14.7 millones de hectáreas, lo que representa el 25% del territorio nacional. Tenemos un staff de trabajadores solamente en áreas protegidas de alrededor de 1.000 personas y 600 guardaparques distribuidos a lo largo de todo el sistema. Acá hay una pequeña foto que se hizo un poco famosa cuando presentamos nuestro primer caso de estudio en el año 2020, me parece, donde contamos parte de esta historia y cómo nació. El comienzo, perdón, es en 2015, cuando recién conocimos qué era esto de los estándares para la conservación, en esa época llamados estándares abiertos para la conservación. Lo primero que comentamos, yo creo que como lo han comentado todos, es una visión reduccionista de los ecosistemas. Está muy diminuto. ¿Qué es eso de un objeto de conservación? Yo quiero conservar todo. Ese fue nuestro principio en el 2015. En 2016, luego de conocer la metodología, iniciamos un proceso de pilotaje. Posteriormente terminamos ese proceso y comenzamos a implementar en cuatro áreas protegidas esta metodología nueva. Hoy en día estamos construyendo otros planes y finalmente después les voy a contar lo que pasa hoy. El inicio del cambio en 2015, como les comentaba. Teníamos una situación bien particular. Teníamos alrededor de 18 planes de manejo que no habían sido legalizados y que estaban esperando la firma de nuestras autoridades. Pero nuestras autoridades se negaban a firmarlo porque había un diagnóstico de esos planes de manejo que no servían. Eran planes de manejo que costaban mucha plata, eran muy caros y terminaban guardados en un archivador, en un anaquel y nadie los ocupaba. Entonces, cuando hicimos ese análisis, dijimos por qué vamos a seguir gastando plata, dinero de los públicos, de todos los chilenos y chilenas en hacer instrumentos que no están funcionando en la realidad. Mejor destinemos ese dinero a buscar una nueva forma de hacer la conservación en Chile. Así fue que nos juntamos, empezamos a conversar, hicimos un diagnóstico muy profundo de cómo finalmente la metodología que usábamos podía aportar y cómo esta nueva metodología, estos estándares para la conservación nos podían aportar a ser efectivamente bien medible nuestro trabajo y que fuera usada por la gente en el territorio. Así, en 2015 iniciamos este proceso, conociendo el manejo adaptativo, conociendo estos estándares abiertos y empezamos a probar cómo podíamos finalmente utilizarlos en la planificación de nuestras áreas. Así creamos un manual y también diseñamos una nueva forma de trabajo donde localizamos en cada región de Chile, que son numerosas regiones, una persona que pudiera trabajar siendo especialista en planificación. Que quizás sabía cómo podía trabajar, cómo trabajaba la antigua forma, pero que lo invitamos a trabajar en esta red que nos iba a permitir mejorar finalmente cómo estábamos haciendo las cosas. Estuvimos un año haciendo este trabajo y finalmente tuvimos nuestro, perdón, voy a avanzar un poquito, este documento, este producto que fue el manual para la planificación de áreas protegidas con base en los estándares abiertos para la conservación, hoy estándares para la conservación. Porque hicimos esto, tuvimos que hacer este trabajo porque las personas que trabajaban en conservación o a planificar áreas antes no tenían muchas ganas de hacer el cambio, no tenían muchas ganas de tomar una experiencia extranjera que había funcionado y empezar a trabajar con esto de forma innovadora. Entonces lo que hicimos fue tomarlo, dibujarlo en la forma en que CONAF tiene la, cómo CONAF hace las cosas y finalmente sacamos este documento. Como ustedes pueden ver, contiene las mismas etapas que trabajamos nosotros con los estándares para la conservación. Posterior a esto, o en este proceso, hicimos un proceso también de pilotaje donde seleccionamos cuatro parques nacionales, cuatro áreas protegidas, para poder identificar cómo operaba esta metodología, estos estándares y poder adaptarla a la realidad y que fuera finalmente usable. Así fue como el Parque Nacional Pan de Azúcar, el Parque Nacional La Campana, la Reserva Nacional Ríos y Preses y la Reserva Nacional Jane y Meni, fueron las primeras cuatro unidades en Chile que trabajaron con los estándares para la conservación. Esto fue en 2016 y en 2017 ya teníamos en nuestro manual con todas las experiencias que habíamos recogido de ese trabajo. ¿Cuál fue el gran paso? El gran paso fue que a partir de este conocimiento y de esta creación de capacidades pudimos convertir a los estándares para la conservación en una política pública. Hoy en día en CONAF, todos los trabajos en conservación tienen que hacerse con los estándares para la conservación. ¿Y qué pasó con esto? Posibilitó que otras instituciones que trabajan en áreas protegidas, privadas quizás, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, adoptara también esta forma de trabajar. Lo hicimos, construimos este manual, convencimos a nuestras autoridades, a nuestro director ejecutivo, a nuestro ministro, firmamos un documento que finalmente recomienda que todos los trabajos en planificación, ya sea un plan de conservación, sea un plan de manejo de una área protegida, sea un plan de monitoreo de humedales, por ejemplo, se haga con estándares para la conservación. ¿Por qué era importante esto para nosotros? Porque teníamos que hablar un mismo idioma, teníamos que hablar un mismo lenguaje. Que mi colega que trabaja en el desierto de Atacama sepa lo que es un objeto de conservación cuando se lo está comentando su colega que trabaja en la Patagonia. Eso era importante, que todos supiéramos que es una meta, que es una cadena de resultados, que es lo que estoy hablando cuando hablo de visión. Así seguimos, comenzamos también un proceso importante de capacitación, nos transformamos de ser estos exploradores de esta metodología, de transcribirla y escribirla en este nuevo método a ser coaches, informalmente coaches de nuestros mismos colegas, ¿cierto? Y comenzamos un trabajo de capacitación, no solamente a nivel técnico, sino que también a nivel de guardaparque. Las personas que están trabajando directamente en el territorio. Tuvimos fallas, quiero reconocerlo. Una resistencia al cambio importante. Yo creo que todos nosotros y nosotras nos hemos enfrentado a eso cuando hablamos de hacer de una forma diferente las cosas. Y ahí tuvimos que buscar métodos para poder sortear y para poder enamorar finalmente a quienes se resistían a este cambio. Hoy en día, la mayoría de estas personas duras y que llevaban años trabajando con nosotros, con una planificación más al estilo forestal, productivo, ya me conversan a mí del objeto de conservación, del atributo ecológico clave, del análisis de viabilidad. Estamos sorteando esta resistencia al cambio. Fue duro, pero la estamos sorteando. Incredulidad. También, desde el nivel más local, estoy hablando de los guardaparques y las guardaparques, hasta los directivos más altos. Pero, ¿cómo vamos a aplicar algo nuevo si llevemos tantos años haciendo esto? No, 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 no. No sirve. Vamos a gastar más plata. Incredulidad. Finalmente, hoy en día, si no se están creyendo. Y no nos creen por un discurso. Ni tampoco nos creen porque somos enamorados con poesía o cosas por el estilo. Nos creen porque podemos mostrar cifras. Y podemos mostrar cifras porque a partir de acá, no de acá, perdón. Desde antes, podemos medir nuestros objetivos, podemos medir nuestros resultados, podemos saber si es que nuestra meta se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cuando vamos con nuestros tomadores de decisiones o stakeholders, les decimos, mira, acá está sencillo, gastamos esto, buscamos esto, avanzamos esto. ¿Me cree o no me cree o no me cree? Y ahora empezaron a creer. También nos pasó con la desmotivación. Está bonito el gatito. Nos encontramos con muchas personas que nos decían, no va a resultar, no quiero seguir, ¿por qué vamos a seguir continuando con este cambio? Si no hay plata, la gente no quiere aprender y tuvimos que sortear todo eso, mirando una unidad a otra, visualizando los pequeños éxitos que teníamos en conservación. Y así las otras unidades, los otros parques se fueron motivando y dicen, me están haciendo esto en esa unidad. Podríamos empezar a aplicar eso también. Todo el trabajo se hizo en terreno. Todo el trabajo se hizo construyendo y co-construyendo con nuestros colegas. Aquí hablo un poco de la desmotivación. Ahí estamos en terreno, estábamos haciendo un patrullaje y los guardaparques estaban muy decaídos porque nos encontramos con personas que estaban robando semillas de palma. Entonces me decían, pero Paloma, ¿de qué nos sirve poner una prohibición, monitorear si es que están sacando, si van a continuar sacando? Y ahí estaba yo diciéndoles, no nos tenemos que comparar con lo que va a pasar mañana, tenemos que compararnos con lo que hicimos ayer. Ayer no estábamos monitoreando. Ayer no sabíamos cuántas personas estaban robando semillas. Ayer no teníamos la presencia de policías o de actores en alianzas que nos pudieran ayudar. Ese es el gran cambio de paradigma que estamos proponiendo hoy en día. No nos podemos comparar con un objetivo. Tenemos que compararnos con lo que hicimos ayer. Y ahí se visualizan realmente los cambios. Pasamos definitivamente después de este gran trabajo que hicimos de formular estos cuatro planes de manejo en estas cuatro unidades a la fase de implementación. Y ese fue otro desafío. Porque en todos los planes de manejo que nosotros teníamos antiguos, se llegaba hasta la fase de publicación del plan. Terminamos el plan, estamos felices, el trabajo está hecho. Sin embargo, la fase de implementar un plan de manejo era un conocimiento nuevo. La gente no sabía cómo tomar el plan y empezar a trabajar al otro día que ya tenés tu plan terminado en identificar, en comenzar a monitorear, en comenzar a desarrollar estrategias, las acciones contenidas dentro de la estrategia. Así, los guardaparques y las guardaparques comenzamos un trabajo diferente al que se estaba haciendo anteriormente. Anteriormente, los guardaparques estaban limpiando baños, cortando tickets de entrada, respondiendo reclamos. Terminamos nuestro plan y los guardaparques estaban haciendo acciones de monitoreo en el territorio. Se reconectaron con la naturaleza. Trabajaban en los parques, pero no estaban conectados realmente con lo que estaban cuidando. Ahí estamos haciendo un proceso de monitoreo de la regeneración de la palma chilena, porque ese es el atributo ecológico clave que identificamos en el proceso de planificación. Acá vemos un guardaparque también enfrentando a una comunidad local que hace robo de semillas. Nos reconectamos también con la comunidad y eso es algo muy importante porque en CONAF en Chile, durante muchos años, fueron los dueños de los parques. No, si ese parque es de la CONAF, es del Estado, sin tener la conciencia o la noción que un área protegida es de todos los y las personas que habitan ese lugar. Y así fue como pasamos de esto, esta gran sábana y un poco rudimentaria, a tener nuestros modelos conceptuales, a entender los modelos conceptuales y aplicar los modelos conceptuales, a entender estas grandes cadenas de resultados. Hay harto ahí rudimentario, pero un poco primitivo, pero así fuimos construyendo y aprendiendo. Hoy, en 2019, estamos haciendo planes de conservación con estándares para la conservación. Estamos haciendo también planes para monitorear humedales y también estamos haciendo planes para establecer nuevas áreas protegidas, privadas generalmente. Los estándares en Chile se están usando de manera transversal para hacer conservación. Creo que ese es uno de los grandes avances que hemos tenido en Chile en temas de conservación. Esta nueva forma nos permite conversar, no solamente al interior de CONAF, sino que también hacia afuera, medirnos en un sistema y sortear quizás en alguna medida esta visión insular que tenemos de áreas protegidas, de proteger hacia adentro y de empezar a proteger hacia afuera. Hoy tenemos 10 parques nacionales con estos planes implementados, funcionando con más de 6 años, entre 6, desde el 2017, perdón, funcionando e implementados con esta metodología, con estándares para la conservación, tenemos 25 más en proceso, que están terminando ahora en diciembre de 2022. Pasamos un poco de estos cuatro pilotos a esto, que en realidad faltan como 10 más, pero no me alcanzó el slide. Y tenemos diversas áreas en todo el territorio nacional de norte a sur con esta metodología implementada. Yo les comentaba, un colega que trabaja en el norte de Chile puede conversar perfectamente bien con uno que trabaja en la Patagona y entender lo que estamos haciendo cuando hablamos de monitoreo, cuando hablamos de una estrategia o cuando hablamos de una cadena de resultados. Esto es lo que generalmente no se ve en conservación, ¿cierto? Pasamos de gastar aproximadamente 100 mil dólares en la formulación de un plan de manejo a gastar 7 mil dólares en 2017. Me cae bien él. Y hoy estamos construyendo nuestros planes con una facilitación desde dentro. Ya no gastamos dinero en contratar expertos afuera, sino que estamos con nuestras mismas personas que capacitamos, que tuvimos que pelear con esta resistencia al cambio, la incredulidad. Y hoy estamos construyendo nuestros planes de manejo con estas mismas personas que están acá en esta fotografía. Y así hemos también identificado o hemos creado reportes. Y eso es algo nuevo también dentro de nuestra institución. Porque antiguamente, antes, hacíamos conservación, censos, no quedaban guardados en ninguna parte. Los guardaparques no sabían para qué censaban. Los guardaparques y las guardaparques no sabían para qué estaban monitoreando cualquier cosa. Hoy en día, todo tiene una trazabilidad y vamos creando reportes anuales de cuáles son nuestros cumplimientos. Y ahora en 2023 vamos a tener nuestra primera sesión de aplicación del manejo adaptativo. Acá están nuestros informes, por ejemplo, del Parque Nacional La Campana. Y también tenemos una plataforma completa donde la ciudadanía y toda la sociedad puede ver lo que estamos haciendo. Tenemos plataformas de monitoreo, monitoreo con cámaras trampa de fauna. Tenemos monitoreo remoto con imágenes satelitales. Hacemos monitoreo de humedales con análisis multiparamétrico de la calidad del agua. También tenemos instalado monitoreo acústico. Hacemos patrullaje con la plataforma Smart. Tenemos algunos también módulos de autocapacitación. Y la identificación completa de nuestras amenazas. Entonces pasamos de gastarnos 100.000 dólares en formular un plan que nadie ocupaba, a hacer los planes de manejo en nuestra casa con nuestras personas, y a gastarnos la plata en lo que realmente nos importa o en lo que realmente nos sirve, que es saber cómo vamos avanzando. Esto es algo también que nos muestra un poco el fracaso que yo les contaba al principio. La línea azul que ustedes pueden ver acá, estas son amenazas, monitoreo de amenazas. Tenemos aquí vacas o ganado. Tenemos perros y tenemos gatos. Todo esto monitoreado con cámaras trampa. La línea azul es la meta que nos planteamos al formular nuestro plan de manejo, con la mejor información disponible en el momento. Lo rojo es lo que realmente hay en el parque, y que pudimos identificar gracias a la instalación de estas cámaras, red de cámaras trampa. ¿Cuál es el aprendizaje? Que nuestras metas estaban muy mal planteadas. Que tenemos que ajustar nuestras metas en este proceso de manejo adaptativo. Pero hoy en día estamos teniendo información que no teníamos en 2017, cuando nos planteamos las metas. Hay especies que nunca antes habían sido vistas en los parques, porque no teníamos esta red de cámaras trampas instaladas. Y ese es un aprendizaje que nos va quedando y que nos sirve finalmente para nuestra proyección. Esa es la historia que yo les quería contar. Esto no es un trabajo que lo hace una persona o lo hace una institución. Este es un trabajo que se ha hecho por personas, por guardaparques. Y aquí quería dejar un poco, contarles quiénes son los que han trabajado desde el comienzo en hacer esta construcción, que ha sido una construcción dura. Pero cuando miramos el camino recorrido, quedamos con orgullo y con una alegría importante de recorrer, de este camino recorrido. Creo que el estar acá hoy en día es parte de eso también, contarles esta historia. Desde que trabajamos con estos estándares para la conservación, la motivación de las personas cambió. Podemos decir exactamente en qué estamos trabajando y para qué. Podemos decir cuánto avanzamos en el año y podemos también dar reporte a la ciudadanía. Estamos al debe con muchas cosas. Creo que tenemos un trabajo importante que hacer en temas de género. Y también avanzar un poco más en el tema del patrimonio cultural. Y también en el trabajo con la comunidad. Pero por ahora yo creo que tenemos un camino importante recorrido. Muchas gracias. Gracias. Any questions? So, if for every plan that you develop that would have cost $100,000 and it only cost $7,000, you have saved $93,000, were you able to use that argument to have the resources to have the staff available for training, you know, the coaches, the, you know, are those resources being reallocated? Sí, cuando comenzamos este proceso que fue en 2015 y nos dimos cuenta de, había una plata, un presupuesto que estaba destinado finalmente a hacer estos planes, que era el más caro costaba $100,000. tomamos la decisión de redistribuir ese fondo en construir esta red, esta red colaborativa de especialistas en planificación y poder finalmente hacer este diagnóstico y aportar con la visión de cada región en definitiva, en entender y aportar cómo se debía hacer esta planificación. Esa fue la primera redistribución de fondos, pero ahora, bueno, estamos cada vez con menos presupuesto porque estamos en un proceso de hacer esta institución pública, pero como los estándares nos entregan estas herramientas, hemos identificado socios estratégicos fuera para poder implementar también. La mayoría de las cosas de monitoreo que ustedes visualizaron están realizadas por alianzas estratégicas con la academia y también con otros actores relevantes, investigadores, etcétera, que siempre han querido aportar también a la planificación. Pero con esos recursos fueron redestinados para financiar el trabajo en red, en primer lugar, financiar este tema del monitoreo y comenzar a editar nuevas cosas como este plan, el plan que tenemos, por ejemplo, para hacer educación ambiental. Hoy en día la educación ambiental en nuestro sistema se hace con estándares para la conservación. Eso. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Cómo hicimos para transformarlo en política pública? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hicimos para transformarlo en política pública? Fue un trabajo, no fue de un día para otro, fue un trabajo, creo que nos demoramos como entre un año y dos años en poder convertirlo en una política pública. CONAF es un organismo que pertenece al gobierno de Chile, es un organismo estatal. Y cuando iniciamos este trabajo, hicimos un diagnóstico, construimos este trabajo en red con alrededor de 25 especialistas a nivel nacional. Construimos finalmente este pilotaje y ahí fuimos a conversar con nuestra autoridad y le dijimos, esta es la forma de hacer planes. Estos son los resultados y esto es lo que podemos medir si es que aplicamos esta forma. Y ahí sacamos una resolución, nuestro director ejecutivo, que es la máxima autoridad, saca una resolución donde aparece que la planificación de áreas protegidas al interior de CONAF se tiene que hacer con esa metodología que nosotros estábamos proponiendo. A partir de ahí, cada región asume, cada parque asume que tiene que hacer su planificación con esta metodología y desde afuera se comienza a visualizar los beneficios de usar esta metodología y se comienza a usar en otros servicios también. Y también hay un tema importante que aportaron las ONG e instituciones no gubernamentales que trabajan en conservación en Chile, que también usaban esta metodología de hace tiempo. Me refiero a la TNC, por ejemplo, de G&C, de Natural Conservancy, con la Reserva Costera Valdiviana, que creo que fue uno de los primeros planes que se hizo en Chile con esta metodología. Miramos mucho de ellos. Copiamos. Una pregunta fácil, ahora, en inglés. ¿Cuánto tiempo dura cada plan? ¿Es un plan de cinco años? ¿Y entonces estarías en el segundo ciclo aplicando un montón de lecciones a aprender o es un tiempo más largo? ¿Para cada área protegida? ¿Los planes de manejo, cuánto tiempo duran? Como, mira, antes duraban, eran unos planes de manejo que nadie usaba, repito, y teníamos muy estricto el tema, diez años. No importa lo que pasara, duraban diez años. Pero ahora, como aplicamos manejo adaptativo, en la medida que sea necesario, vamos haciendo nuestra adaptación. Pero vamos, ahora en 2023, vamos recién a hacer la evaluación, evaluamos año a año el avance de nuestro plan. Y eso está a cargo de nuestros guardaparques y de nuestros administradores. Evaluar el porcentaje de cumplimiento, qué es lo que está fallando, por ejemplo, en nuestras cadenas de resultados o en los resultados intermedios. Y se va creando un reporte que ahora, en 2023, vamos a tomar y a tomar decisiones finalmente como equipo núcleo de qué es lo que debemos cambiar y qué es lo que no. Pero es la primera vez que se va a hacer luego de esta implementación en 2017. Yo he escuchado que Chile está listo para recibir el próximo plan. ¿Estamos preparados? Sí. Sí, por supuesto, tenemos todo listo. Pienso que, no sé si puedo omitir mi opinión en este sentido, pero como estamos entre amigos, yo creo que sí. Me parece que la forma en que los estándares para la conservación se ha aplicado en Chile y cómo ha permeado no solamente a instituciones públicas, sino que también a las iniciativas de conservación privada, pueden ser un excelente ejemplo y también puede servirnos mucho a nosotros para corregir algunos rumbos que podamos tener algo equivocados. Así que me parece que sería una muy importante idea. Tendríamos una convocatoria gigantesca. En Chile hay mucha gente deseosa de tomar de una forma no tan de oído, porque hay mucha gente hoy en día, objeto de conservación en Chile es algo transversal, casi de moda. Pero hay mucha gente que no sabe realmente qué es lo que es un objeto de conservación o qué son los estándares para la conservación. Hacerlo en Chile sería muy beneficioso no solamente para nuestro país, sino que también para los estándares o para esta red de trabajo. Esa fue mi opinión. ¿Alguien más? Bueno, les doy las gracias por poner atención. Gracias también por permitirme exponer en mi idioma. Me sentí muy cómoda y ha sido un placer conocerlos y conocerlas. Espero que quedamos en contacto. Serán muy bienvenidos en Chile. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Once we finish the plenary up here in the front, we do not want Shane going to jail because we have been unruly. So let's make sure we return all of the equipment. And I would like to, in addition to thanking Paloma, I would like to thank Thais, who was the translator from Bilinguals. Thank you, Thais. Thank you, Thais. And I guess it's time to wrap this rally up. And I hope we did have two major goals for the rally, and one of them has to do with ensuring that everyone who is here feels welcomed, feels valued, and really has the opportunity to contribute, and really has the opportunity to contribute, and be present as we are, and be accepted as we are. So how did we do on that on the noise-o-meter? Great. And then we have another overarching goal, which is we want everyone to be, have been able to hone our existing skills. So that means that maybe it's a word that not everyone knows, but it means to sharpen or improve skills or knowledge that we already have, and to acquire new knowledge or, you know, new ideas, new approaches, new tools that we think we can actually use in our practice of conservation. So using the noise-o-meter, how did we do on that? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well, that's wonderful. And we do have an end of rally evaluation, so hold your horses on that. I know everyone is very excited to fill out the end of rally evaluation. If you cannot use the guidebook app, we do have some good old-fashioned paper forms as well. So our knowledge management and evaluation committee colleagues are over here, and you can get a paper form. But before we do that, I would like to ask everyone who was on the rally planning team who is here to please step forward and stand here in the front. Don't be bashful. Don't be bashful. You know who you are. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. so these colleagues worked for a long time we started in 2019 and we had all almost everything ready and then we had to pull the plug in february of 2020 because we had an a not so friendly visitor visiting our planet and um so i'm so happy that we can be here and i hope everyone is staying healthy and that we can go home energized and 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 well and not take home any anything that we don't need so thank you so much uh this has been really a labor of love as it always is and i would also like to invite as i said early on when we started this event this is really a community event where we all contribute and we all make this a success so help me by standing up if you contributed to a plenary please stand up if you oh and you can please continue standing if you contributed to a session if you contributed to the market it can be in a booth it can be in helping with the beautiful song if you helped us raise funds we did have a crowdfunding campaign if maybe you talked to someone or you twisted your brother or your sister's arm so they would give some money to ccnet or you contributed so please stand up if you contributed to the field trip laramie already wonderful so as you see i mean we all and i know everyone also contributed with your knowledge your good attitude your expertise in this session so we all make this happen it's not like just a few people so now i would like to invite our um colleagues here from the planning team to i passed around some little pieces of paper if you could each read those in the order that they were given before we we close so sarah do you want to start all right being students by nema climbing poetry i wonder if the sun debates dawn in some mornings not wanting to rise out of bed under the down feather horizon if the sky grows higher than being everywhere at once adapting to the mood swings at the weather if clouds drift off trying to hold themselves together makes deals with gravity to loiter a little longer i wonder if rain is scared of falling if it has trouble letting go if snowflakes get sick of being perfect of being perfect all the time each one trying to be one of a kind i wonder if stars wish upon themselves before they die if they need to teach their young how to shine i wonder if the shadows long to just for once fill the sun if they get lost in the shuffle not knowing where they're from i wonder if sunrise and sunset respect each other even though they've never met if volcanoes get stressed if storms have regrets if compost believes in life after death i wonder if breath ever thinks of suicide if the wind just wants to sit still sometimes and watch the world pass by i get to read about rainbows if smoke was born knowing how to rise if rainbows get to shy back get shy backstage not sure if their colors match right i wonder if lightning sets an alarm clock to know when to crack if rivers ever stop and think of turning back if streams meet the wrong sea and their whole lives run off track i wonder if the snow wants to be black if the soil thinks she's too dark if butterflies want to cover up their marks if rocks are self-conscious of their weight if mountains are insecure of their strength i wonder if waves get discouraged crawling up the sand only to be pulled back again to where they began if land feels stepped upon if sand feels insignificant if trees need to question their lovers to know where they stand if branches waver at crossroads unsure of which way to grow if the leaves understand they are replaceable and still dance when the wind blows i wonder where the moon goes when she is in hiding i want to find her there and watch the ocean spring for spin for a spin from a distance listen to her stirring her sleep effort give way to existence thank you i just think it's a lovely poem and i thought it would be a nice way to end our community gathering and of course you know we can continue to hang out here but the the event is closing with with this plenary so thank you